Cuando queremos insertar un plugin en una de nuestras pistas, pensamos, a ver, la pista es mono, voy a meterle un plugin en mono. Aunque hay otros muchos plugins que no tienes que seleccionar si es mono o si es estéreo, porque funciona perfectamente tanto para pistas mono como para pistas estéreo. ¿Qué es lo que pasará si estás trabajando en una pista estéreo e insertas un plugin en mono? Pues que solo va a estar afectando a uno de los lados, seguramente al izquierdo, y esto es algo que no vas a querer. Y si la pista es estéreo, o es un grupo, o es un bus, y quieres que trabaje en estéreo, pues meterás un plugin en estéreo. Hasta ahí, sin ningún tipo de problema. Pero si lo que quieres hacer es trabajar en mono dual, ¿qué es esto de mono dual? Pues mono dual lo que hace es que trabaja de diferente forma en la L y en la R, como si fueran dos compresores totalmente independientes. Y esto puede ser una muy buena idea para muchos procesos, y no tan buena para otros. ¿Queréis saber las diferencias, cómo trabajar con estos procesos? Pues vamos con la intro, y hola, soy Ferrar Lanzi, y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre todas estas cosas de mono dual, el estéreo, y dentro intro. El vídeo de hoy está patrocinado por No Solo Producción Musical. ¿Qué es esto de No Solo Producción Musical? Pues es el nuevo podcast que tengo, bueno, más que nuevo, es el primer podcast que tengo, y además tengo el lujazo de hacerlo junto a José Fernando III, JFT Producciones, que lo conoceréis muchísimo, porque es el recopetín en el mundo de la producción, sobre todo de metal. Todo el sonido casco porrante lo trabaja de una forma espectacular. Muchísimo, muchísimo. Pues bueno, que sepáis que junto a él tengo este podcast, No Solo Producción Musical, os dejaré el link en la descripción del vídeo y en un mensaje fijado, para que podáis ir ahí, está en iVoox, tenemos un canal de YouTube también, pronto también compartiremos contenido en vídeo, no solo en audio, así que creo que puede estar espectacular. Pues vamos a seguir con el tema del mono dual, y hay DAOs en los que esto es súper sencillo de hacer, porque directamente insertas la pista y puedes elegir que sea mono dual, sea estéreo, y puedes elegir varias opciones. Pero en Cubase, que es el programa con el que yo trabajo, esto tienes que hacerte inventos, y si hay forma de hacerlo de forma sencilla, decídmelo, porque yo no he sabido cómo hacerlo. Entonces en este vídeo, para los usuarios que tenéis Cubase o algún otro DAO que no tiene el mono dual, pues os va a servir muchísimo, y para los que sí que tenéis DAOs en los que podéis tener este mono dual, pues os voy a decir varias cosas que son importantes a tener en cuenta para trabajar con este proceso. Porque si, como ya os he dicho, trabajamos de forma independiente entre la L y la R, es decir, ponemos un compresor, por ejemplo, para unos overheads, entonces si estamos comprimiendo los overheads y de repente hay un redoble de timbales o hay un trozo en el que está tocando mucho el timbal base, pues ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Que el canal del lado donde está el timbal base va a estar comprimiendo más que el otro. Y esto puede no ser muy buena idea, porque nosotros cuando estamos trabajando con los overheads, estamos midiendo, cuando estamos poniendo los micrófonos, estamos midiendo perfectamente para que la caja quede perfectamente en el medio, o al menos eso es lo que suelo hacer yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está trabajando la compresión de forma diferente, la compresión no va a distinguir si es un tom o si es un plato, lo que va a estar haciendo es comprimir. El lado izquierdo, en este caso, o derecho, lo va a estar comprimiendo más y va a estar comprimiendo toda esa información, tanto la caja como todo lo demás. Entonces, puede que se desequilibre, dependiendo de la cantidad de compresión que estemos utilizando, para este tipo de pistas. Por ejemplo, para una batería, puede que se nos esté desestabilizando el estéreo, la imagen estéreo. De repente, la caja, por unos segundos, no queda en el centro, queda un poco ladeada. Por eso digo que tenéis que tener muy en cuenta cómo trabaja y cómo funciona, y en qué pistas es mejor utilizarlo más o menos. Si, por ejemplo, estáis trabajando con este proceso de una forma muy sutil, pues no va a haber tanto peligro. Por ejemplo, yo en el máster suelo limitar en el primer limitador que pongo en la cadena, porque suelo poner dos limitadores. Pues bueno, en el primer proceso suelo trabajar esto, y como es un limitador que está trabajando muy poquito, solo sobre algunas cosas muy superficiales, algunos picos que llegan, algunos transitorios, pues es algo que no tiene mayor problema. Pero si estamos procesando mucho esta diferencia entre canales y estamos añadiendo mucha limitación, pues sí que vamos a poder tener problemas de desestabilizar la mezcla. Pues bueno, vamos al ordenador y vamos a ver cómo podemos trabajar el mono dual en Cubase, por ejemplo, con cualquier plugin. Porque hay plugins de terceros que sí que tienen implementada esta opción. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, tenemos este de Slate Digital, que tenemos la opción de trabajar en estéreo, en mid-side, que estas diferencias del mid-side son... El mid es la información que es exactamente igual en la L y en la R, entonces toda esa información suena en el medio, está como en el mid. Y el side es el resto de información, toda la que discrepa entre L y R, toda la que no es igual, toda esta sería información side, la que se queda en los lados. Pues bueno, como hemos visto, podemos trabajar en estéreo, en mid-side, y luego tendríamos la opción de Stereo Link. Es decir, si desactivamos la opción de Stereo Link, lo que va a estar ocurriendo es que los parámetros que pongamos aquí van a estar funcionando dependiendo de la señal. Cuando estamos trabajando con un compresor, su acción, su forma de actuar, depende de la entrada de señal que tenemos en cada pista. Si es una batería, por ejemplo, y está trabajando con unas dinámicas muy cambiantes, pues depende de donde hayamos puesto el threshold, pues toda esa información que pase, pues se va a estar comprimiendo. Con lo cual, si estamos trabajando en mono-dual, lo que va a ocurrir es que, a lo mejor, la información que está en la izquierda va a estar comprimiéndola más que la que está en la derecha. En unos momentos, a lo mejor, están igual, en otros momentos se comprime una más, dependiendo de esta señal, de las diferencias que haya entre L y R. Pues como veis, con este plugin directamente lo podríamos hacer desde el propio plugin. Activamos aquí Stereo Link o lo desactivamos. Ahora lo tendríamos desactivado, estaría funcionando dependiendo de la entrada de señal, y si lo tenemos en ON, pues va a funcionar exactamente igual en la L y en la R. Pues este sería un plugin que integra esta opción de forma nativa y sería muy fácil activarlo y desactivarlo. Pero si lo queremos hacer con cualquier otro plugin, por ejemplo, un tipo 1176 de Waves, pues vamos a ver cómo lo haríamos. Pues lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, si queremos comprimir esta batería, queremos una compresión en paralelo y queremos comprimirla en dual mono, pues bueno, creamos dos buses o dos canales de efectos. Yo suelo trabajar con buses, no suelo trabajar con canales de efectos, porque no veo que me ofrezcan nada especial. Entonces, bueno, creamos dos buses y enviamos, pues uno al L y otro al R. Activamos los envíos y ahora importante, porque ahora mismo estaríamos enviando la misma información a los dos. Entonces tendríamos que separar L y R. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos aquí y en envíos seleccionamos panoramización, tenemos destino, por ejemplo, que son envío a la L y a la R, y vamos a decirle que uno va a la L y el otro va a la R. Y ahora sí que tendríamos diferente información en uno y en otro, con lo cual ahora sí que podríamos poner play y estaría llegando información a los dos, de forma paralela, es decir, tenemos la información en nuestro grupo de baterías y luego además tenemos la información comprimida aparte, para hacer una suma de compresión, un compresión en paralelo, que muchos plugins a día de hoy simplemente tienen un mix y eliges cuánta cantidad de porcentaje quieres de compresor y qué cantidad de porcentaje quieres sin procesar, de mezcla sin comprimir. Bueno, pues voy a poner los auriculares y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Queremos meter aquí un compresor, por ejemplo, tipo 1176 que os he dicho, tenemos este y metemos el mismo plugin en los dos. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que ahora tocamos cualquier parámetro y vemos que son totalmente independientes. Podemos comprimir en uno de una forma, en otro de otra y esto podría ser algo deseado, pero igual lo que queremos es que funcionen exactamente igual, como funcionaba antes el plugin de Slay Digital y puede que queramos que funcione exactamente igual, pero de forma independiente, que dependiendo de la entrada, dependiendo de la información, funcione de una forma o de otra. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues creamos una pista de link, ahora lo que tendríamos que hacer es seleccionar estas dos pistas, las dos grupos de compresor, que tenemos uno en la L y otro en la R. Por cierto, esto no sé si os lo he dicho, pero uno tiene que estar en la L y otro tiene que estar en la R, para que la información esté abierta en estéreo. Entonces, bueno, todo esto lo enviamos a una pista de VCA, que eso es tan sencillo como seleccionar las dos pistas, y desde aquí, por ejemplo, más fácil, botón secundario, y os vais a FADER, VCA, canales seleccionados. Es decir, tenemos estos dos canales, pues directamente va a crear un VCA en el que va a linkear estos dos canales. Ya lo tenemos, y ahora podemos controlar, ¿veis? Podemos controlar el volumen directamente con uno de ellos. Pero queremos controlar también el plugin, que funcione exactamente igual cuando trabajemos con uno, como si fueran los dos iguales. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ir aquí, donde pone link, y vamos a editar ajustes de grupo enlazado. Y aquí podemos decirle la cantidad de cosas que queremos que estén enlazadas. Por ejemplo, volumen, porque así podemos tocar el volumen independientemente, cualquiera de los canales van a variar siempre igual. Queremos tocar el pan. El pan no, en este caso, no nos interesa. Pero los envíos, puede que sí, puede que no. Puede que nos interese linkar inserciones, que precisamente es lo que estamos buscando, que los dos plugins funcionen exactamente igual. Incluso si insertamos uno, pues directamente se van a insertar en los dos a la vez, como si fuera un solo canal. Vale, pues podemos decirle todo lo que queramos que funcione exactamente igual en un canal que en otro. Lo abrimos de cero, por ejemplo. Y aquí lo tenemos abierto de nuevo. Y ahora, si os fijáis, veis cómo va todo exactamente igual. Entonces, los parámetros que seleccionemos en uno, no hace falta que tengamos los dos abiertos. Abrimos uno y vamos controlando y buscando el punto de compresión que queremos, que queremos que esté muy comprimido. Pues buscamos mucha compresión, le damos un ataque un poco más lento, pero un release muy rápido, damos una compresión a casco porro. Y ahora ponemos play con la batería sola. Y vamos buscando el punto que queramos. Y si os fijáis, en los vúmetros veréis cómo no funcionan exactamente igual en la L y en la R. Van bastante clavados, porque en este caso la batería es muy sencilla, pero si solo enviásemos, por ejemplo, a la L, vemos que estaría solo comprimiendo uno de los canales, el L. Y esto sería algo muy distinto a cómo trabajaría normalmente cuando está trabajando en estéreo, porque el compresor estaría funcionando igual dependiendo de la información de donde venga. Estaría funcionando exactamente igual. Y como ya os he dicho, dependiendo de la cantidad de proceso, puede ser más interesante trabajar en dual mono o en estéreo. Para tenerlo claro, simplemente pensad. ¿Hay información que está pensada para estar totalmente centrada? Si es así, pues casi mejor trabajar con un estéreo normal. Y si hay información diferente, por ejemplo, estamos hablando de dos guitarras acústicas que son totalmente diferentes. Son guitarras tocadas en tomas diferentes que cada uno hace unos dibujos relativamente iguales, porque están haciendo lo mismo, pero con ciertas diferencias. Pues bueno, en este caso puede estar muy interesante trabajar con el dual mono. Pero como siempre os digo, que no os limiten mis palabras. Probad cosas, haced inventos y mirad esta opción, que puede estar espectacular. Y nada más, muchas gracias. No me voy sin antes agradecer muchísimo a la gente que me está apoyando en Patreon. Ya sabéis que desde 3 euritos podéis estar apoyando el canal, pero es que además tenéis tramos en los que podéis aprender muchísimo y en los que ofrezco servicios. Puedo haceros revisión de mezcla, puedo haceros una mezcla completa de vuestra canción. Tenéis 5 meses de contenido que he ido añadiendo que podéis disponer de él si os hacéis Patreon ahora mismo. Un montón de masterclass, tenéis un montón de multitracks con los que podéis trabajar, tenéis ejercicios. Así que si queréis aprender y encima echarme una mano, no tenéis excusa para aprender muchísimo. Nada más, muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!